Después de los tres primeros capítulos, el niño o la niña han experimentado un descubrimiento geográfico del teclado y son capaces de discriminar visualmente las dos negras y las tres negras. Hoy recortaremos las notas RE, SOL y LA para colocarlas encima del teclado. Con ellas recordaremos todo lo que hemos vivenciado en los tres primeros capítulos, las características de los personajes, las historias. La vivencia será el mejor estímulo para el juego de tal manera que el niño fijará en el teclado lo que ha aprendido. Recortamos y pegamos los distintos elementos. Lo que queremos ahora es potenciar su memoria visual y su memoria nominal. Y para ello vamos a utilizar los recortables que se descargan en el capítulo cuarto y con ellos te queremos plantear juegos y actividades que nos ayudarán en el crecimiento y maduración de los niños. En los recortables de las notas RE, SOL y LA verás que tienes distintas posibilidades de altura. Los recortables están pensados para poder ser utilizados en todo tipo de teclado, tanto para piano acústico como para piano electrónico. Si todavía no dispones de un piano, puedes utilizar los recortables y trabajar con las fichas que te hemos planteado. Verás que hay un teclado con una altura de 14 centímetros. Es el que aparece en la imagen. Con los personajes de música para todos, hemos ido poniendo nombre a las notas RE, SOL y LA, al tiempo que el niño ha aprendido a ubicarlas en el teclado, en posición al 2 y al 3. Es fundamental que ahora dediquemos momentos al juego y a la manipulación de los recortables para fijar y fortalecer lo que el niño tiene vivenciado. Vemos ahora el uso en un teclado eléctrico. También vamos a mejorar sus habilidades manuales al manipular estos recortables. Luego va a ser fundamental esta destreza para poder tocar el piano. Los juegos pueden consistir en colocar las notas en su lugar correcto, las distintas posibilidades para una misma nota, en cambiarlas intencionadamente para descubrir los errores, la alternancia del turno, el adulto plantea, el niño resuelve, cuando tenga más práctica será el niño el que quiera plantear para que sea el adulto el que resuelva. Le encanta ser el que hace las propuestas, pero previamente hay que enseñarle. ¿Dónde se coloca el RE? Le ayudaremos a nombrar cada una de las acciones que hace. El RE está entre medio de dos negras. Repítelo tú. Estamos favoreciendo el lenguaje al mismo tiempo que mejoramos su percepción viso-manual. Es muy importante utilizar indistintamente las dos manos, tanto la izquierda como la derecha. Aunque el niño no está capacitado todavía para distinguir la izquierda de la derecha, sí que empieza a demostrar y a descubrir su propia lateralidad. Nunca vamos a poner prohibiciones, sino estímulos. Yo voy a intentarlo con la otra mano. Y luego sus logros los compartiremos con el resto de la familia, ¿sabéis? Ya coloca los recortables con una mano o con la otra. Durante este primer curso, antes de entrar de lleno en el desarrollo de una motricidad fina, vamos a preparar a los pequeños estimulándoles su destreza manual y mejorando su coordinación. Los recortables también pueden usarse en un piano acústico. Poco a poco desarrollaremos habilidades en la segmentación del esquema corporal a uno, dos y tres planos. Cuestiones que luego serán primordiales a la hora de afrontar la práctica instrumental con el piano. Gracias por ver el video.